Bueno, vamos a aprovechar que estamos de viaje en Nicaragua y vamos a explicar cómo producir stock en viaje. Vamos a dar aquí algunos truquillos que estamos utilizando nosotros. Os pongo en situación, Leo Borges, costarricense, fotógrafo de Tila Arán. Estamos conociendo Nicaragua, estamos en el Centro Social de Tila Antonio, proyecto que apoyo desde hace muchos años. Y pues estamos viajando por todo el país y básicamente estamos haciendo fotos de lo que nos encontramos. No estamos preparando ninguna sesión. Sí que es cierto que vamos a algunos sitios, como aquí mismo, donde yo conozco gente y se prestan ya a firmarnos modo de release y demás si queremos. No lo hemos hecho de momento, nadie nos ha firmado modo de release. Entre nosotros. Exactamente. Entonces, este es el primero de los trucos. Pues estoy haciendo modelo, Leo está haciendo modelo, Emanuel, que viaja con nosotros, es un compañero, también está haciendo modelo. Aprovecharnos básicamente entre nosotros a generar contenido. Exactamente. O sea, eso es lo primero. Si estáis viajando con gente, pues habla con la gente que estáis viajando, vuestra pareja o amigos o lo que sea, y hacemos stock. En nuestro caso, somos tres fotógrafos de stock, entonces nos da absolutamente igual y ya estamos continuamente generando contenido. Eso, el primero de los trucos. Segundo, utilizar mucho planos cerrados, ¿vale? Hoy mismo estamos en el mercado de Granada, todo planos de manos, pues hacer videos también. Hacer videos, hacer fotografías, planos cerrados, objetos que no necesariamente conlleve tener a una persona en cuadro, pero que den mucha información, que den mucha historia, pero los planos cerrados son súper importantes a la hora de estar haciendo contenido para stock en lugares como este. Sí, como este. O apertura de diafragma a tope para desenfocar. Porque hoy, por ejemplo, pues estábamos en el mercado y había verduras, había pescado, había carne y demás, pues haces un primer plano de, bueno, un primer plano no, en primer foco lo que es el pescado, la verdura, lo que sea, y de fondo te sale gente totalmente desenfocada. Aperturas muy amplias, yo estaba trabajando en 1.8, tú creo que en 2.8, ¿no? 2.8, en el momento que se tenga un 35 o algo sin 1.4, usar un lente súper abierto es genial. Exacto. Vale, y ahí sí puede salir gente, pueden salir marcas de fondo incluso, porque es algo que nos pasaba. Hoy estábamos ahí y pues las paredes están llenas de cosas que complican, evidentemente. Te salen pues Pepsi o Coca-Cola o lo que carajo sea, ¿no? Pues al final usar planos abiertos, diafragmas abiertos, te permite poder utilizar esto de fondo sin que te afecte. Igual, aunque se esté haciendo fotografías a gente donde no sea reconocible, si hay una persona cerca o algo así, que preguntarle que si no le importa o si hay algún problema con que se tome la fotografía, porque también nosotros vamos en el camino, gente que nos dijo, por favor, no nos tomen fotos y se respeta totalmente, ya que es su imagen, ¿verdad? Exactamente, sí, ¿no? Y que se entiende, o sea, ellos están trabajando ahí, pues si no quieren fotos, no quieren fotos. Pero mucha gente pues que le hemos preguntado no ha tenido ningún problema e incluso yo me he quedado con ganas de... Yo tengo la ventaja que como voy a estar aquí más tiempo, la chica que está echando tortillas, pues a lo mejor voy a volver a ir a pedirle modo de release y le pago algo para las fotografías, porque al final le hice una sesión muy amplia que creo que puede ser muy útil, ¿no? Que ese sería un buen consejo también, que si encuentras una persona que te pueda servir excelente como modelo y al otro día puedes volver y ya ofrecerle un pago, la persona, si ya se dejó hacer fotos sin recibir ningún pago, ahora recibiendo un pago te va a firmar perfectamente el modo de release. Además se puede explicar perfectamente, esto es algo que muchas veces preguntáis, ¿no? ¿Cómo hacéis para explicarlo y tal? Yo en este caso estoy en Granada, voy a ir a mercados, sé perfectamente dónde encontrar a esta mujer, es ir ahí, yo lo que haré es ir con las fotos ya editadas y enseñárselas y decirle, oye, mira, me han gustado mucho y tal, me gustaría poder utilizarlas en publicidad, para ello yo necesito que tú me firmes un permiso y me gustaría pagarte por ello. Y ya, o sea, dudo mucho que me diga que no. Sí, muy pocas veces pasa que... Si me dice que no, pues me jodo, ya estoy, pero... Me pasó, por ejemplo, en el Caribe de Costa Rica, iba una morena con unas trenzas rosadas, increíble para hasta... Caminé 100 metros con el carro y no tengo que devolverme, y ella iba en bicicleta, me devolví, la esperamos 100 metros adelante, la paramos, se asustó en el momento, pero le logramos explicar qué era lo que queríamos, y nos dijo que sí perfectamente, y le mandamos las fotos, y ella quedó feliz, nosotros contentos, nos firmó el modo release, y funcionó... Fenómeno, claro. Es eso, al final, este tipo de estar generando contenido, también cuando ir más de uno, creo que es otro buen truco, porque... A mí solo, yo aquí paso muchas temporadas del año, me da palo, irme yo solo a mercado, no sé qué, me da un poco más de cosas. Si íbamos dos, o en este caso que éramos tres, no me da ningún tipo de reparo, o sea, estábamos ahí, dando vueltas, aquí se arma un alboroto, porque todo el mundo nos miraba, y, ay, que no sé qué, empiezan a joderse unos con otros, ¿no? Al final se arma un buen rollo todo. Sí, sí, exactamente, o sea, es todo de risa, pero también es como que eres muy visible, ¿no? Y yo creo que ir a hacer fotos, como vemos esta mañana, hemos agarrado la cámara y vamos allá. Es divertido, además, yo me lo he pasado, porque es fenomenal, o sea, hemos sacado unas imágenes increíbles, que si no es en sitios así, no puedes producir, y te diviertes, y que estoy seguro que de estas sesiones, si conseguimos modo de release de gente en concreto, y aunque no tengamos, que hemos hecho mucho ya sabiendo, pues, planos cerrados, de manos y demás, esto va a pagar el viaje entero. Claro. En Nicaragua es muy barato también, es fácil de pagar, pero yo estoy seguro que hemos producido más de 500 dólares al año de contenido hoy, esta mañana. Perfectamente. Y vamos también ahí, que si, por ejemplo, vos conoces el lugar, te vas con un grupo de personas que conozcan el lugar, o por lo menos una persona que conozca el lugar, habrá gente que sí conozcan, y de una vez llegan y te firman el modo release, no hay problema, como en el caso del restaurante de la mañana, es una persona que vos conocías, y él ya sabe a lo que va uno, y se prestan más bien, porque a ellos les interesa el contenido. Claro, este chico está totalmente encantado de que le estemos haciendo fotos, de hecho, posaba y nos avisaba cuando había fuego, o así, ¿no?, haciendo un poco el show. Al final es esto, cuando estás viajando normalmente no conoces a nadie, pero si puedes conseguir un guía. Una persona local. Una persona local. Latinoamérica se da mucho, y de hecho, aquí lo estoy haciendo yo porque vivo aquí, pero por la calle nos paran constantemente gente diciéndote, oye, te hago un tour de la ciudad, no sé qué, hablar con uno de estos, que costará 10 dólares, que te lleve un rato por aquí, y decirle, oye, quiero hacer fotos locales de artesanos. Yo te pago el tour, vamos allá, yo voy a pagar a los artesanos, que te hagan intermediario y te introduzcan gente a la comunidad, es fenómeno. Es fenómeno. Es fenómeno, o sea, eso es muy sencillo, es muy barato producir, y te vas a conseguir, pues los modernes, te vas a conseguir contratos para poder hacer este tipo de contenido. Y el coste que vas a tener es muy bajo por lo que es el contenido que se puede crear, ¿no? Yo creo que, además, es una manera muy divertida de viajar porque te metes en la cultura local. O sea, si no estuvieras haciendo stock, no me meto al mercado que hemos estado hoy porque no me apetece. Claro, igual nos pasó hace una semana, hace un par de semanas en Uvita, allá en Costa Rica, donde estábamos en una playa y la misma persona, una persona de la comunidad indígena en Costa Rica, se nos acercó, nos vio con las cámaras y nos dijo que si no queríamos ir a la comunidad de ellos a hacer fotografías. Nosotros les explicamos cómo estaba el asunto, qué es lo que hacíamos nosotros, y él nos dijo que perfectamente podíamos ir y allá él, bueno, no autorizaba, sino que le hablaba a todos, les explicaba a todos para que todos nos dieran el consentimiento para hacer las fotografías. Entonces, es increíble. Sí, para mí es la mejor manera de viajar a través de la cámara por el mundo y que mola un montón. Así que ya sabéis, planos cerrados, aperturas de diafragma para desenfoque al máximo posible, hablar con locales, tratar de conseguir un modo de revista tanto como podáis. Sí, vamos acompañados. Exacto, más de uno para que te dé menos palo, también va bien. Usar modelos a tus acompañantes, haciendo también las cosas de turista. Ayer, mira, ayer no, fue hace un par de días, ¿no? Que estábamos, bueno, ayer estuvimos haciendo kayak, por ejemplo, y también tomamos fotos haciendo kayak y demás. Hace un par de días estuvimos tomando fotos también a unos atardeceres e hicimos sesiones de el fotógrafo tomando la foto, que también está muy chulo, ¿no? El turista. Al final, es utilizar los medios que tienes, pero que una vez ya estás acostumbrado a hacerlo, no cuesta nada. No cuesta nada. Estás ahí con la cámara. De hecho, hay ratos que no hacemos nada de fotos porque ya, o sea, es como que cansa también estar todo el día con la cámara. Estás tranquilamente. Igual, atardeceres, donde se enfoque, tal vez no tenemos la firma del modelo. O hay una persona viendo el paisaje, pero enfocamos el fondo y tenemos la persona en silueta y desenfocada. Y desenfocada. Sí, también sirve. De espada. Hay muchos trucos. Sí, sí, sí. Podríamos continuar. Podríamos continuar. Si lo queréis, ya sabéis. En los comentarios nos lo decís y pues haremos una segunda parte del próximo viaje. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.